A partir de la aprobación del programa de acción diferida conocido como DACA, algunos jóvenes dreamers que fueron traídos ilegalmente por sus padres a Estados Unidos han salido del país usando un permiso de viaje conocido en inglés como Advance Parole para regresar y entonces ser admitidos legalmente al país. Ya me regresó mi pasaporte mexicano y me dijo, welcome back. Rubia es una dreamer con DACA quien viajó para estudiar a México y cuya admisión legal a Estados Unidos algún día podría ayudarle a ajustar su estatus migratorio. Tener una entrada legal marca 50% de tu residencia. El otro requisito es tener un cónyuge que sea ciudadano o un hijo más de 21 años que sea ciudadano. Este beneficio de poder anular la entrada ilegal y tener un ingreso legal al país se extiende también a inmigrantes con TPS. Pero siempre existen los otros requisitos, no tener delitos, no tener deportaciones. La solicitud de este permiso de viaje tiene un costo aproximado de 400 dólares pero autoridades de inmigración sólo lo conceden a quienes comprueban razones humanitarias como un familiar cercano muy enfermo, requisitos de trabajo o para estudiar en el extranjero. Yo quise salir por razones educativas, pude salir, fui a aprender de mi cultura. Si bien existe esta posibilidad para que jóvenes con DACA o aquellas personas que tienen TPS obtengan una entrada legal a los Estados Unidos, los abogados señalan que cada caso es diferente por lo que es importante que antes de hacerlo las personas busquen la asesoría de un especialista en leyes de inmigración. Lo más importante es que tener un Advance Pro no es una garantía que te van a dejar entrar legalmente y también de la misma manera tener una entrada legal por un Advance Pro tampoco es garantía que vas a tener la residencia. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.